Las fotos de Valeria indican que este programa está llegando a su fin. No sin antes recordarle que, como todos los trece, rezamos por el eterno descanso de su alma. Agradecemos las intenciones solicitadas en todas las iglesias y, por supuesto, todas las oraciones elevadas al cielo. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Y, si Dios lo permite, en siete días volvemos. ¡Suscríbete al canal!